Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos primero con la aclaración. Cuando tuvimos la charla sobre de qué trata la Biblia o de cómo está compuesta la Biblia, a ver, sería bueno que digan las divisiones principales, a ver quién puede decirlas. Palabra circunstancial para palabra, no, promesa eterna. No, promesa no. Palabra eterna, ¿no? Universal y eterna. Universal y eterna. Y circunstancial y específica. Pero, ¿se acuerdan que eso era como nosotros dijimos que en la Biblia hay palabra de Dios, palabra de hombres, palabra de animales, palabra del diablo, y está la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios dijimos que se divide en universal y eterna y circunstancial y específica. Y dentro de la universal y eterna dijimos que se dividía en querigma y didaqué. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos que vieron ese video, de hecho yo lo tuve que sacar, porque me dijeron que ellos entendían como que no toda la Biblia era palabra de Dios. Como que se ponía en duda que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y bueno, no es lo que yo quería decir. Nosotros tenemos una carpeta de herramientas donde está esta enseñanza, pero el objetivo no era desautorizar ninguna parte de la Biblia, sino dar a entender que cuando leemos es importante entender el contexto de lo que estamos leyendo y no confundirnos con estas divisiones. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que el diablo lo está tentando a Jesús, ¿no es cierto? Y está diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. No es que lo queremos sacar de la Biblia. No es que queremos eliminar este episodio de la Biblia como si no fuera esto parte de la palabra de Dios. La verdad es que todo lo que está en la Biblia está inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que hay en la Biblia. El Espíritu Santo quería darnos un mensaje de parte de Dios, aun cuando habla una mula, aun cuando habla el diablo, aun cuando habla un hombre deprimido. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, perdón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este caso se refería a todo el Antiguo Testamento, Pablo. En ese momento no existía el Nuevo Testamento. Le estaba diciendo a Timoteo que todo lo que había en el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y hay de todo en el Antiguo Testamento. Hay diferentes personas, hay reyes malvados que hablan, pero Dios, si bien ellos hablaron por sí mismos, Dios quiso que lo que ellos hablaron estuviera en la Biblia para nuestra enseñanza. ¿Se entiende esto? De ninguna manera creemos que hay que sacar nada de la Biblia, ni creemos que hay que agregar nada a la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es de tapa a tapa el contenido del mensaje que Dios nos quiere dar. Dios nos habla a través de todo lo que está en la Biblia, aunque el que está hablando específicamente en un determinado pasaje sea un hombre malo, sea un rey malvado, sea el diablo, o sea la Virgen María, o sea José, o sea Zacarías. Es decir, todo está ahí puesto por Dios para nuestra instrucción, para nuestra formación. Está puesto por Dios para darnos un mensaje de Él mismo. Si bien hablan diferentes personas, además Dios permitió que ellos quedaran registrados porque en ese registro hay un mensaje que más allá de quién habla, es Dios quien nos quiere hablar. No sé si se entiende. ¿Les parece válida la aclaración? ¿Les parece que no valía la pena? Alguno pensó, yo creo que aclaré varias veces que todo lo que hay en la Biblia viene de parte de Dios, pero a veces por el celo de que cuando estamos leyendo sepamos qué estamos leyendo, yo puedo haber cometido el error. De hecho lo cometí porque escuché dos o tres veces que yo decía, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Pero con este sentir yo lo decía. ¿Vos, Ariel, querías decir algo? No, 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 te iba a preguntar, pero ¿cuándo dijiste ahora que lo aclarás? Pero yo no había entendido que vos estabas negando nada ni, o sea, bueno, está bien la aclaración. Dios no es libre. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso hoy, hablando con Marcos Moraes sobre este tema, que algún hermano lo llamó a él y le dijo, mirá, Dani está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Se armó un revuelo bárbaro. Entonces, no sé si era un revuelo, pero era una sorpresa. Y Marcos, que me conoce y que nos conoce, sabe que esto que yo les di a ustedes salía de una carpeta de trabajo que nos dio a nosotros la Iglesia de Argentina, y él entendía perfectamente que de ninguna manera nosotros estamos queriendo decir que la Biblia tiene partes que son inspiradas por Dios y otras que no. No, nosotros nunca pensamos así. Pero, él me dijo, también hay que ponerse del lado del hermano que ve que están saliendo Biblias corregidas. Hoy en día está de moda nuevas Biblias que sacan lo que les parece que no va y agregan cosas. Es increíble. De hecho, me contaba Marcos que en Salvador están empezando, han asignado a uno de los pastores para que él esté revisando todas las nuevas versiones de Biblia que salen. Porque salen con tendencias para desacreditar lo que está escrito cuando no encaja con la mente moderna. Hay algunos hermanos que creen que le hacen un favor a Dios en sacar de la Biblia aquello que ofende a la cultura. Imagínense, hoy tenemos una cultura donde reinan tendencias acerca de género, acerca de roles del hombre, de la mujer. Y aunque no lo crean, ya han salido Biblias que niegan que existe el sexo masculino y el sexo femenino. Y se llaman Biblias libres de género. Aunque no lo crean todes. Aunque no lo crean. Entonces, en la Biblia, o sea, no estamos hablando de que esto lo está haciendo alguna organización mafiosa. No. Personas que se llaman cristianos a sí mismos, no creo que lo sean. Jesús dijo, Apocalipsis dice, el que saque una jota y un tilde será llamado ¿cómo? ¿Cómo será llamado? A ver, quién sabe. La fema. Anatema. 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 ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito, ¿no? Maldito, hijo del diablo. Dani, justo yo estaba pensando en esa palabra, me venía eso, y si realmente eso es, porque ahí dice, de esta profecía, y no sé si está hablando de toda la Biblia o de Apocalipsis. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Esto es circunstancial y específico para ese libro o es universal y eterna. A ver, a ver, teólogos. ¿Qué dijiste, Ari? No te escuché. La pregunta es que querés repetir que está buena la pregunta. En Apocalipsis dice que cualquiera que saque una tilde o una jota o agregue será llamado Anatema, o sea, será maldito. Pero yo pregunto, ¿eso es para Apocalipsis, para el libro de Apocalipsis o para toda la Biblia? Ya que está hablando Dani de todo esto, a mí me venía esa pregunta, no sé. Yo creo que universal, sí. Porque tipo, ¿quiénes somos nosotros en sí para remover lo que Dios puso? ¿No? Así. Sí, va a decir que en el sermón del monte, no me acuerdo justo qué versículo, pero Dios, Jesús dice eso también. De cierto, te digo que quitar una jota de la ley, ahí no me acuerdo muy bien, pero hasta que pase se arrepentía para todo eso, ese versículo. Y bueno, como que aplica todo, o sea, modificar la ley de Dios no está bien con su palabra. Sí. Creo que sí. Muy bien, ¿alguien más? Yo no me acuerdo cómo es el contexto en el que lo dice en Apocalipsis, pero si mal no recuerdo hay una parte en la que habla del libro de Apocalipsis en sí, y dice que si sacás una coma o cualquier cosa, sos maldito, pero aquel que lo entiende se le va a hacer bendecido, ¿no? No me acuerdo bien el contexto como es que lo dice. Yo pensaba también que por esa misma razón no están los otros libros, ¿cómo se llaman? ¿Los apócrifos son? ¿Los libros que no están en la Biblia? Sí, los apócrifos. Sí, bueno, todos esos no están y no tienen que ver con el Apocalipsis y no están por esa misma razón. Sí, lo de la jota y un tilde estamos confundiendo Apocalipsis con Mateo, ¿no? Jesús dijo porque ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él cuando dice no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Y él dice porque hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y después en Apocalipsis al final dice que el que agregue o quite ¿lo tenés ahí? Sí, dice a partir del 19, ¿no? Dale. Dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras del profeta de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien. está ahora más claro por qué Ariel pregunta porque está hablando de las profecías de este libro y es perfecto entender que está hablando que el libro es Juan el Apocalipsis ¿no? El Apocalipsis de Juan. Ahora ¿este es un principio específico para la carta de Juan o es un principio específico digamos general para toda la escritura? Yo creo que es general para toda la escritura. Cuando Pablo dice os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios es verdad que le está hablando a los romanos pero es solo para los romanos o es para todos es decir ahí hay contenido un principio un principio que es universal esto es lo que Dios requiere de un discípulo en el caso del libro de Juan dice no añada no añadas nada no saques nada eso nos da permiso a sacar o agregar de otros libros de la Biblia no es un principio que toda la escritura es inspirada por Dios decíamos que Pablo le dijo eso a Timoteo acerca del Antiguo Testamento él se refería a ese Antiguo Testamento pero hoy nos referimos a todo el Antiguo y el Nuevo y usamos este principio universal porque entendemos que todas las cartas que ellos escribieron y todos los evangelios que están escritos en el Nuevo Testamento se han añadido al Antiguo Testamento y han dado a luz lo que hoy llamamos la Biblia ¿no es cierto? ahora es importantísimo este concepto de que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios no necesariamente está Dios hablando en cada versículo de la Biblia en el sentido de que hay versículos que están relatando o indicando diálogos de personas de ángeles de animales de demonios pero Dios con esos relatos si bien específicamente no es el que está dirigiéndose en el versículo que es eso lo que queríamos aclarar hay un mensaje que Dios quiso dejarnos a través de las palabras no habladas por él específicamente pero que traían un mensaje de Dios cuando los apóstoles no tienen fe suficiente esto es una de las riquezas de la Biblia la Biblia es riquísima porque es un libro que no fue escrito para tratar de vender una idea con colores de rosas en la Biblia están las fallas de los hombres en las Biblias están los fracasos de aquello que Dios quería y que no podía obtener por ejemplo cuando él dice me arrepiento de haber creado a la humanidad es un tremendo relato en los tiempos de Noé es un tremendo relato de cómo las cosas no salen como él quería es decir si queremos hacer un Dios infalible como realmente lo es tratamos de esconder lo que le sale mal pero la Biblia tiene esa riqueza que nos muestra todos los altibajos de la historia nos muestra hasta la tristeza del propio Dios nos muestra a los propios discípulos negándolo a Jesús vos querés hablar bien de Pedro y en pobre Pedro le hemos dicho de todo lo hemos llamado el impulsivo hay libros de hermanos escritos acerca de la inestabilidad del carácter de Pedro los miran con los anteojos de la psicología y al pobre Pedro le han sacado las plumas bueno pero esa es la riqueza de la Biblia la riqueza de la Biblia es agarrar el mensaje que está queriendo darnos el Señor ¿qué nos está queriendo de decir con la negación de Pedro? ¿qué nos está queriendo decir con el diluvio? ¿qué nos está queriendo decir con las grandes victorias como las de los tres jóvenes en el libro de Daniel? ahí sí tenés historias maravillosas pero de repente tenés libros enteros como Primera de Reyes Segunda de Reyes Primera de Crónica Segunda de Crónica donde constantemente hay caos 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 y uno dice wow ¿cómo está esto en la Biblia? pero en esas cosas hay un mensaje para cada uno la charla que yo tuve con ustedes no fue para quitarle valor a ningún pedazo de la Biblia porque vale tanto un versículo como el otro justamente yo les hablé a ustedes acerca de las proporciones que tenemos que respetar en la Escritura porque nosotros tenemos que ser fieles al mensaje no agarrarnos de una verdad pero tampoco sacar una verdad tenemos que tomarlo todo y tenemos que entender el mensaje que Dios nos está queriendo decir amén entonces me parece muy importante esta aclaración y agradezco el llamado de Brasil porque lo último que queremos es que alguien piense que nosotros estamos queriendo quitarle valor a algún pedazo de la Escritura nosotros tenemos que mirar a la Escritura con solemnidad tenemos que mirar cada pedazo de la Escritura con reverencia cuando venimos a la Escritura tenemos que tener temor de manipularla temor de querer encontrar el mensaje que estamos buscando en vez de dejarnos que Dios nos hable el mensaje que Él nos quiere hablar hoy hay mucha iglesia mucha teología que se siente justificada en una Escritura con una interpretación caprichosa de la Escritura que desconoce por completo lo que Dios estaba queriendo decir desconoce por completo el mensaje de Dios es decir tenemos que ser muy cuidadosos y no agarrarnos de un versículo para negar el corazón de Dios y no sé si les dije pero un caso típico es el caso una vez estábamos hablando con unos hermanos que ellos creían en el recasamiento y creían en el divorcio y en el segundo matrimonio y el tercer matrimonio y cuando nosotros leíamos la Escritura con ellos ellos querían reducir toda la discusión acerca del divorcio y recasamiento al pasaje que está en Mateo 19.9 donde Jesús dice de ciertos digo que si alguno deja a su mujer y se casa con otra salvo por causa de fornicación comete adulterio como si Jesús estuviera diciendo si alguno de los dos ha sido infiel yo les doy permiso de casarse eso es lo que ellos interpretaban Jesús no dijo eso no vamos a entrar en este tema ahora pero básicamente estaban poniendo en este pasaje en este solo versículo una interpretación caprichosa que es la que usa la iglesia en general hoy para decir que Dios admite el recasamiento y eso es una falacia total porque el propio Jesús Jesús niega en otras partes del Nuevo Testamento que eso sea posible porque el propio Pablo dice el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta como va a decirle Jesús anda y deja tu mujer y casate con otra porque te fue infiel o anda y dejaste marido y casate con otro porque este te fue infiel no de ninguna manera todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta ¿saben por qué? porque así es el corazón de Dios Dios nos amó incondicionalmente fuimos malos fuimos pecadores manchamos el corazón de Dios y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros ¿cómo nos va a decir Él a nosotros? ¿cómo nos va a enseñar en su palabra que no cumplamos con un principio básico de su corazón? bueno este es un ejemplo que estoy dando de cómo podemos desoír la voz de Dios aún leyendo la Biblia ¿cómo podemos por no entender que toda la escritura tiene que armonizar y tiene que mantener el mensaje que Dios tiene para darnos y ese mensaje lo hemos hablado muchas veces se resume justamente en amar como fuimos amados si vamos a romper este principio estamos rompiendo el mensaje de la Biblia ¿amén? entonces de ninguna manera cuando habla una mula o cuando habla un ángel o cuando habla Satanás vamos a saltear y no vamos a leer más bien vamos a decir ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de este pasaje que Él permitió que estuviera en la escritura? ¿será algo que me quiere decir a mí? en la tentación de Jesús en el desierto donde habla el diablo claramente nos está mostrando la estrategia diabólica nos está mostrando cómo va a tratar el diablo de desviarnos de nuestro propósito y en las respuestas de Jesús al diablo vamos a aprender cómo batallar contra las huestes espirituales vamos a entender que Él no respondió al diablo con sus propias palabras Él respondió así escrito está entonces toda la escritura es inspirada por Dios y todo lo que está en la escritura tiene un valor para nosotros incalculable Dios permitió que todo lo que está ahí esté escrito para nuestra formación entonces venimos a la escritura con reverencia con solemnidad escudriñamos la escritura no le quitamos valor a nada sino que todo lo que está ahí tiene una solemnidad que viene del propio corazón de Dios amén alguien tiene alguna otra pregunta no sé si nos da tiempo para más porque ya son las 8 yo te puedo hacer una pregunta Dani si dale con respecto a esto del si con respecto a esto del matrimonio del recasamiento y todo eso viste cuando Jesús estuvo estaba en el pozo de agua que estaba la samaritana le empieza a hablar y él le dice no sé cómo era la conversación pero le dice 7 maridos y ninguno de ellos es tu marido y ella se va y le dice sabía todo lo que yo toda mi vida o sea yo entiendo o el primero fue su marido o ella estaba haciendo con marido de otro vamos a la a la mujer vamos a leer el pasaje así todos se entienden bueno a ver Juan 4 4 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí eran como una clase menor respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva esa mujer imagínate si cualquiera de nosotros está en un kiosco por comprar una Gatorade y el que está al lado te dice si vos supieras quién soy yo me pedirías agua bueno esto es lo que le pasó a esta mujer samaritana tenía el propio creador al lado de ella y la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna vieron chicos porque yo digo que no hay que cantar yo tengo más tengo sed de ti dame más porque el que bebiere del agua no va a tener sed jamás por eso lo digo porque no es bíblico seguimos la mujer dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo acá sabiendo muy bien lo que estaba diciendo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho es verdad no tenés marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre fuerte lo que está diciendo Jesús tiene implicancias muy fuertes el lugar de adoración era muy importante y Jesús está diciendo se va a acabar un lugar específico para adorar amados acabando con el templismo ya no hay más que ir a un lugar a adorar eso es lo que está tratando de anticiparle Jesús a una mujer que ni lo conoce le está enseñando una clase de teología profunda seguimos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores tales adoradores busca que le adoren bueno y sigue la charla y dice en el 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los pensé que se me había trabado a mí perdón chicos no sé qué pasó porque perdí la conexión se ve ¿me ven ahora bien? sí perfecto dice el 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? entonces salieron de la ciudad y vinieron a él bueno ¿qué es esto de cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? algunos dicen y Jesús está de alguna manera validando cinco matrimonios está diciendo Jesús que valida cinco matrimonios y les está dando el título de matrimonios a relaciones sucesivas ¿sí? ¿están de acuerdo? ¿me siguen hasta acá? sí, sí ¿qué piensan? ¿y qué piensan ustedes? ¿que Jesús está validando esos matrimonios? no, todo lo contrario ¿y por qué? porque parece validarlos ¿podemos usar este pasaje para concluir que Dios está admitiendo que una persona se puede casar cinco veces y que cada uno de sus casamientos es válido? eso es lo que tratan de implicar las iglesias en general no se puede ¿por qué no se puede? primero voy a decir lo siguiente no se puede porque no tenemos claro que esta mujer se casó se divorció se casó se divorció se casó se divorció se casó se divorció no tenemos claro que fue así probablemente hubiera sido una mujer viuda que se enviudó todas esas veces cuatro veces o tres veces y después se buscó el cuarto marido y se divorció del cuarto para casarse con el quinto entonces Jesús validó cuatro matrimonios pero no sabemos nada porque no hay una descripción de la situación matrimonial de esta mujer para que podamos entender si Jesús estaba validando matrimonios o no ¿sí? esta es la primera cosa ¿está claro eso? ¿se entiende? si supiéramos la historia de esta mujer y Jesús hubiera validado cinco matrimonios sucesivos sin que el anterior muera es decir sin que fuera viuda entonces tendríamos una situación donde el resto de la escritura estaría mal o sea o entendimos mal el resto de la escritura pero acá no tenemos una historia de vida de esta mujer como para saber si era viuda o no era viuda pero la cosa se hace más fácil todavía porque Jesús no dijo que tenía cinco maridos esa es la traducción de la palabra hombre Jesús dijo cinco hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu hombre ahora es verdad que la palabra la palabra hombre y la palabra marido en el hebreo no se diferencian una de otra por lo tanto Jesús podría estar diciendo marido u hombre pero claramente es un pasaje que no nos arroja ninguna luz ahora menos que antes número uno porque no tenemos la historia de la mujer número dos porque se usa indistintamente la palabra hombre o marido ¿sí? no sé si eso les Ariel te responde la pregunta sí sí no está bien está bien chicos Alex y Dani alguien tiene una pregunta yo Dani nunca había entendido como que Jesús estaba ahí validando los matrimonios de la mujer samaritana jamás se me ocurrió aparte como que la mujer creo que le dice no tengo marido y le dice bien has dicho como estás en el quinto viste estás no sé este es tu quinto hombre es como para mí la estaba como no la estaba digamos no sé exhortando se podría decir pero de una manera como hasta delicada te diría algo así siempre lo entendí yo sí se simplifica todavía más cuando la palabra que usó Jesús es la palabra aner que no es marido es hombre es varón yo les digo chicos hay hoy una campaña evangelística o contra evangelística para tratar de meter en la biblia el pecado porque la verdad es así que si nosotros tenemos que hoy decir que la fornicación y que el adulterio son como dice la biblia los que practican estos pecados no entrarán en el reino de los cielos entonces una gran parte de la iglesia no está en la iglesia y eso es una conclusión a la que no todos quieren llegar amados Dios no es populista Dios no es popular Dios no es no está preocupado por los likes si vos pones la biblia en youtube no va a tener muchos likes porque la biblia es condenatoria en esta sociedad maligna y perversa como la llamó Pedro hace dos mil años ni quiero pensar como la llamaría hoy y yo yo les digo seamos salvos de esta generación maligna y perversa seamos salvos de una iglesia espuria de una iglesia que no ama la palabra de Dios de una iglesia que no quiere entender el corazón de Dios de una iglesia que lee entre líneas lo que quiere hallar porque no quiere ponerse bajo la autoridad de la palabra y no permitamos que nunca nos pase a nosotros chicos amén quiero decir que la humildad es simplemente un reconocimiento de la realidad no es ningún mérito la humildad no es no es no es una cosa muy elevada es francamente decir el color es blanco y es blanco punto no hay no hay mérito en la humildad es lo es lo básico entonces Dios tenemos la bendición tenemos la bendición que estamos en un cuerpo y que hay hermanos por todo el mundo a quienes amamos con quienes estamos muy fuertemente unidos y es maravilloso que podamos compartir aún a través de a través de las redes sociales el compromiso del cuerpo así que gracias a Dios por eso Dani perdón si yo iba a resaltar también eso porque que vean el video en Brasil y le llame la atención algo y hablen a Marcos y Marcos te llame o sea como que una tranquilidad porque como que no se va a escapar ninguna puntadita porque un pequeño desvío hace después desviar más grande a largo tiempo la línea aleluya eso nos da seguridad esta es la gloria del cuerpo de Cristo que nos protegemos el uno al otro que dejamos que el Espíritu Santo sea el que reine y no nadie así que bendito sea el Señor y además creo que esta charla ha sido muy buena esta segunda charla porque me parece que sin esta charla no estaba completa la anterior por más de que yo no había querido transmitir lo que terminé transmitiendo porque la verdad que es lo que transmití este yo no quería transmitir eso pero por celo por el celo de querer hablar de algo que quería enfatizar fíjense que ridículo que yo soy el que estoy tratando de no enfatizar de ser proporcional me volví desproporcional y eso nos pasa por tratar de corregir algo muchas veces terminamos dando un volantazo para el otro extremo y me parece que es difícil no hacerlo por eso es muy bueno que seamos un cuerpo que nos protegemos el uno al otro que tenemos compromisos muy sólidos los unos con los otros y aprendemos y aprendamos a caminar unidos en esto ¿no? porque no es tan complicado el paquete de la edad en la que vivimos que a veces por tratar de decir algo no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo no encaja dentro de lo que está necesitando oír todo el cuerpo de Cristo ¿no? entonces yo les me parece muy bueno que que podamos corregir eso y lo mismo tenemos que hacer todos ¿no? cuando hay algo que no hicimos bien cuando hay algo que nos equivocamos pero con no lo pensemos ¿eh? no lo pensemos es la mejor protección para cada uno de nosotros ¿eh? bueno yo los voy a dejar ¿eh? los voy a dejar fue muy lindo verlos a todos trabajando el otro día fue una inspiración y yo les digo ustedes son una inspiración claramente el Señor se está moviendo en la vida de ustedes a mí me emociona ver sus corazoncitos tiernos amando al Señor buscando hacer su voluntad eh y también me emociona ver cómo están compartiendo la palabra cómo están tratando de extender el reino amén nos han ido una banda a todo lo que nos decís ¿eh? así que muchas gracias gracias alguien ¿alguien dijo algo? yo no sé si algún día podríamos charlar de esto de lo que te decía tu papá ¿no? de algunas de cómo predicar o bueno cuándo no hablar me parece a mí me serviría muchísimo eso bien sería clave la próxima si quieren dale buenísimo eso eso también podemos hacerlo en vivo y en directo saliendo a la cancha este pero pero bueno hablaremos la semana que viene podemos hablar de ese tema ¿eh? bueno chicos lo voy a dejar les mando un abrazo grande gracias por el tiempo que le prestan a estas reuniones y bueno que el Señor siga renovando nuestra fe siga renovando nuestra nuestra actitud para obedecerlo en todo ¿eh? bendigan a sus padres les mando un abrazo grande gracias Dani gracias por todo Chau Ani Chau Ani sab assisted